Hola, te habla Gloria Arroyave. Te invito a vivir en conexión con tu corazón. Sanar. Sanar con el amor de la divinidad y los ángeles. Muchas personas me preguntan, Gloria, ¿cómo hago para perdonar esto? Esa semana en el taller de Pereira, una señora muy linda me decía, Gloria, ¿cómo hace uno para perdonar? Que le hayan abusado a un hijo, ¿y cómo hace uno para perdonar? Y otra me decía, ¿y cómo hace uno para perdonar a alguien que no le ofreció posada en su casa? A un sobrino de mi esposo y abusó de mis tres hijas pequeñas. Miren que a los seres humanos también nos falta como un poquito, pienso yo a veces, de malicia, de pispicia. Pispicia decimos nosotros como astucia. Esa idea que tenemos de que le tenemos que ayudar a todo el mundo, abrale las puertas al que no tiene, meta aquí al que sea aunque no lo conozca. Hay que ser bueno, compartir su espacio, qué pecado que el otro no tiene. Y nos lo decía mucho Gerard, no podemos llevar a todo el mundo a nuestro espacio. Y en esto yo quiero invitar mucho también a los hombres, a los papás, que a veces imponen, es que es mi amigo, es que es mi primo, es que es mi familiar, es que es mi hermano y es que esta no es mi casa. Yo no soy el que pago pues aquí las cosas. Y después, el precio con el que pagan es tan caro, el precio de la ignorancia. Y lo digo porque he visto cantidades de situaciones como estas. Y sucede con hombres y con mujeres, con niños y con niñas, todos expuestos. Porque en pos de una falsa nobleza, una falsa caridad y la ignorancia que está ahí, que hasta nos ponemos en riesgo nosotros, dice que entre comillas para ayudar a otros, eso hace que nosotros no podamos evolucionar y no podamos salir del sufrimiento porque además los buscamos. Primero teníamos pesar y después vamos a tener mucha tristeza, pues mucha ira y mucho deseo de vengarnos. Y ahora sí, ¿y cómo hago? Lo primero, hay que cuidarnos primero entre nosotros, cuidar la familia, cuidar la familia. Yo recuerdo mucho eso a mi mamá, una mujer muy inteligente, mi mamá, mi coach. Que en una ocasión mi papá llevó a alguien a quedarse en la casa. Que es que no tiene trabajo, que es que es amigo mío, que es que yo confío en él completamente. Y mamá le decía, tenemos tres hijas, tenemos tres niñas y un niño. Que no, mamá decía, no cabemos ni nosotros. Que le vamos a poner un colchón en la sala, que duerme en la sala. Y doña Elsie, ante la imposición. Y que como muchas veces no puedo decir que no, muchas personas no pueden decir que no, porque no hay voz ni voto ni nada. Recuerdo muchísimo que mi mamá como a las once de la noche cogió, nos empacó la ropa a todos y nos llevó para la casa de mi abuela. Eso hizo mi mamá. Y le dijo, y papá, si usted quiere atender a su amigo, se quedó con él y se fue con nosotros. Pues el amigo duró un día ya. Hay que tomar acciones. Y como perdono, hay que pedir ayuda a la divinidad, a los ángeles que nos ayuden. Esto que me hicieron, esto que alguien me hizo cuando yo le quería hacer el bien, entre comillas. Y el ejemplo que nos decía Gerardo. Usted puede ser un ser muy hermoso, maravilloso, y decir, no, yo no soy correspondiente con que a mí me pase esto. Y vaya, recoja dos o tres gamines, los bañe, los arregle, se los lleve para su casa. Y le aseguro que algo chévere no le va a pasar. Porque están en otra frecuencia. Porque es su naturaleza. A mí me encanta la historia de la ranita que está parada al pie del charquito. Y va a pasar. Y viene una lacrán y le dice, psst, psst, ey, ey, señora ranita. Y la ranita dice, ey, ¿quién me está hablando? Ey, ey, estoy aquí. Cuando lo ve, ¿cómo está, señora lacrán? Usted me hace un favor. Es que necesito cruzar este charco. Y mientras le doy toda la vuelta, me demoro mucho. Y allá me está esperando mi esposa la lacráncita con los lacráncitos. ¿Será que usted me puede pasar? Y le dice la ranita, ey, vos me picas. ¿Cómo la voy a picar? ¿Cómo se le ocurre que yo la voy a picar? Si la pico nos ahogamos los dos. Yo no la puedo picar. Por favor, se lo ruego. Por favor, pásenme. Y a la ranita se le alborota la bondad. Y le dice, súbase, pues. Entonces, el lacrán se sube encima del lomo de la ranita. Y cuando estaban cruzando el charco, la ranita siente el ardor de la picadura del lacrán. Y volta y lo mira. Y él, a un montado en su lomo, le dice, esa es mi naturaleza. Y se ahogaron los dos. Tú no puedes cambiar la naturaleza de otro que está en un proceso diferente del tuyo, en otra frecuencia. Y si está llevado, por alguna razón es. Si le puedes ayudar, si le puedes servir con información, sírvele desde el lugar donde estás. Si le puedes servir de alguna manera, y puedes, y no vas a bloquear tu proceso, sírvele. Ojo con la naturaleza del otro, que tú no la puedes cambiar. Y a eso no se llama ser bueno. A eso se llama ser ignorantemente confiado. No puedes exponer ni a los tuyos, ni a ti, en pos de el peligro de la naturaleza de alguien que se te acerca. Y por alguna razón estás escuchando este mensaje hoy. Y si lo estás escuchando hoy, y si tienes alguna situación que dices, como en tu corazón, como una cosita que hay, lo que está diciendo Gloria, alerta. Esto es una señal. No es casual que estés escuchando este mensaje. El que te pide plata prestada, porque bien llevado, siempre está mal. ¿Por qué no le pide al sector financiero? Pues porque está bloqueado. Le puedes entregar esa plata, sin después generar un conflicto y una pelea porque la necesitas. Porque lo más seguro es que no te la va a devolver. Y es mejor decir por ahí, como dice mi mamá, es mejor ponerse colorado un momentico, que pálido toda la vida. Y a veces es mejor decir un amoroso no. Así que hoy te invito a sanar. Gloria, ¿y cómo hago? Hoy vamos a invocar el amor de la divinidad y de los ángeles. Y vas a traer todos esos recuerdos de las situaciones que han sucedido en tu vida. Obsérvalos. Por difíciles, espantosos y complicados que parezcan, obsérvalos y diles. Los amo, queridos recuerdos. Agradezco la oportunidad de soltarlos. Agradezco el aprendizaje que tuve a través de esas experiencias. Los libero. Y así ustedes, libérenme. Los entrego a la divinidad y a los ángeles para que siempre guíen mis pensamientos hacia el amor. Divinidad que estás en mí, borra las memorias. Borra las memorias que hoy me llevan a sentir esta rabia, este deseo de venganza, esta amargura, este resentimiento. Y de verdad, entrégalos. Divinidad que estás en mí, borra, borra. Y es la única forma en que te podrás mantener aquí, en el presente donde habita Dios. Dios está aquí. La divinidad está aquí, en el presente. En el presente. Ojo. Ojo. Con la naturaleza del otro. Y con tu propia naturaleza. De hacerte el ciego, el tonto y el sordo. Frente a las señales que los ángeles te traen. Y te los envía la divinidad. Porque ellos son absolutamente obedientes a la voluntad del Padre. Así que no tenemos pierde. Divinidad que estás en mí. Borra, borra las memorias. Divinidad que estás en mí. Muéstrame el camino. Y dame valor para seguirlo. Un no que te salve. Te hablo Gloria Arroyave. Hoy, 27 de marzo del año 2023, tenemos un maravilloso live con Susana Majul. Y vamos a hablar de cómo vamos a caminar con nuestro ángel hacia el futuro. Hoy, comparte este mensaje con mucha gente, para que mucha gente esté con nosotros ahí, en ese momento de amor, de meditación. Con Susana, que además nos va a acompañar en el taller virtual del 22 de abril. Vamos de la mano de nuestro ángel de la guarda, de la divinidad. Vamos a lograrlo. Nos vemos esta noche. Los amo, queridos recuerdos. Agradezco la oportunidad que tuve de aprender. Hoy, los libero y ustedes libérenme. Los entrego a la divinidad y a los ángeles, para que siempre guíen mis pensamientos hacia el amor. Te hablo Gloria Arroyave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.